Yo creo en la libertad. Creo que todos hemos nacido para ser completamente libres, para vivir vidas de libertad financiera, profesional, emocional, espiritual y de libertad en todos los sentidos. La mayoría de las personas hoy en día están persiguiendo esa libertad. Quieren empezar su propia empresa, quieren ganar más dinero, quieren viajar a través del mundo, pero en realidad si vemos de dónde nacen esos sueños que tenemos, esos deseos que tenemos, pues vienen del deseo de la libertad, de tener más libertad. En realidad todo lo que buscamos es tener la libertad de hacer lo que queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos y con quién lo queremos. Miles de personas a través del mundo se están despertando por primera vez y dándose cuenta que la vieja realidad de trabajar de lunes a viernes de 9 a 5 pues ya no existe. Es una realidad que por mucho tiempo fue como una cárcel, una cárcel de la cual muchas personas quieren escapar. Las personas buscan a ser libres, a poder hacer algo que les apasiona, algo que aman y que les da la libertad que merecen tener. Estamos viviendo en tiempos muy emocionantes, tiempos donde esa nueva realidad de libertad completa y total, pues es más posible que nunca antes en el pasado. Me llamo Alexandra Villaruel Ábrego y soy la fundadora de la Escuela de la Libertad, la escuela en línea para las personas que quieren aprender cómo vivir vidas de libertad y abundancia al hacer exactamente lo que aman hacer, lo que les apasiona. Para mí fue a los 18 años que empecé a perseguir la libertad. Antes mismo de que llegue a los 25 años, pues ya había logrado tener una libertad que la mayoría de las personas a través del mundo pues jamás logran tener. Cuando empecé a los 18 años no tenía dinero, no conocía a nadie, no sabía cómo iba a lograrlo, pero lo hice. Así que créeme cuando te digo que si yo he podido lograr tener la vida de libertad que tengo hoy, pues tú también puedes. Tú también puedes crear una empresa que te va a permitir de viajar a través del mundo y simplemente trabajar de tu computadora, de tu laptop. Tú también puedes despertarte a todas las mañanas y darte cuenta que mientras estabas durmiendo, estabas generando dinero. Tú también puedes hacer una diferencia positiva en el mundo, hacer una diferencia positiva en la vida de otras personas. A todos los días recibo mensajes de personas alrededor del mundo que me dicen cuánto he cambiado sus vidas, cuánto los he ayudado y ahora quiero hacer lo mismo para ti. Quiero ayudarte a lograr la libertad que mereces tener, la vida libre que tú sabes que debes vivir, la vida que siempre has soñado vivir. La sola cosa que debes de hacer es inscribir tu nombre y correo electrónico y te voy a enviar una serie de vídeo completamente gratuita que te enseñará cómo puedes tú también lograr a vivir la vida llena de libertad que mereces vivir. Una vida que te va a dar la libertad que siempre has querido tener y eso al hacer lo que amas, lo que te apasiona. Entonces nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.